Quiero que todo el mundo tenga la mano arriba y la izquierda y la derecha sin miedo Tú y yo en la plaga Oye tu mano arriba El margen El sonido de las células recorriendo todo lo que es tú El sonido ¡Istipuca! Te quiero ver con la mano arriba y empujando el cielo Te quiero ver con la mano arriba y empujando el cielo En esa hora Son los que tenemos energía, la bailamos Bienvenidos a la hora de la locura. Bienvenidos a 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 la locura. ¡Vamos! Bienvenidos a la locura. Bienvenidos a la locura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!